Se cumple tres años de la muerte de Sergio, en realidad fue una agonía muy lenta y muy larga para él a propósito de este hecho que ustedes ya deben recordar, cuando él se cayó en un teatro de Tucumán y estaba realizando un show. A partir de ahí comenzó el largo periodical, primero para tratar de salvar su vida, cosa que lamentablemente no se produjo, y a partir del hecho de su muerte, esta instancia judicial que abrió la familia de Sergio Dennis para tratar de desentrañar, de encontrar a los culpables de la muerte de Sergio. ¿Por qué? Y el doctor Colombo ahora lo va a aclarar, y Bárbara creo que también, para ellos se entienden que se produjo un homicidio, que esto no fue accidental. Yo tengo entendido que pensás que no estaba en condiciones de cantar, ni siquiera, en el momento que sucedió. ¿Cómo? ¿Que no estaba? Perdón. En declaraciones tuyas, que Sergio en ese momento no estaba ni siquiera en condiciones para tener estas giras, para cantar. No, no, eso no, en ningún momento lo decía. Nunca pasó. Él no estaba en condiciones de cantar. ¿Y por qué pensás que es un homicidio? Porque, bueno, está presentado en el expediente que el teatro no estaba habilitado para funcionar como estaba funcionando, que el foso ese no tenía que estar en las condiciones que estaba, no estaba cubierto. Y, bueno, y la pasarela por donde camina papá antes de caer no estaba habilitada tampoco para estar en el teatro. Perdón, ¿por qué piensan que está tan frenada la causa? Disculpame, Carlos. No, está bien. Bueno, entendemos, en realidad, después de cuatro años que se cumplieron el 11 de marzo, de la caída de papá en el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán, que hay alguna cuestión política que está frenando la causa. Raúl Armisen es un funcionario público que fue designado por Mansur en su momento en la provincia de Tucumán y sigue a cargo el día de hoy del Teatro Mercedes Sosa. En ningún momento lo removieron de su cargo y en ningún momento tampoco se cerró el teatro, por lo cual entendemos que en todo momento se manejó una impunidad total. Este año nos enteramos también que en el listado, en la web, donde figuran todas las personas que pasaron por el Teatro Mercedes Sosa, el nombre de mi papá tampoco figura. O sea que... ¿Y eso cómo lo interpretan ustedes? ¿Como que no pasó, que nunca estuvo? Claro, como que nunca estuvo. Es negar una situación. Es negar una situación, claro. Justo la persona que pierde la vida, porque yo siempre digo, para mí mi papá perdió la vida el 11 de marzo en el Teatro Mercedes Sosa, pues a partir de ahí él nunca más recobró, digamos, la lucidez ni nada. Entonces entendemos que si no figura el nombre, hay algo que se hizo mal, ¿no? Porque él, bueno, hay un montón de pruebas de que él estuvo tocando ese día en ese lugar. Y Pame, esto es importante resaltar, porque también otro montón de accidentes que sucedieron en el mismo lugar y con la misma situación. Sí, hubo dos casos que en su momento lo contaron, Lali Espósito y Panam, de bailarines que habían caído en esa misma fosa. A diferencia de mi papá, eran chicos de 20 y pico, 30 años, y bueno, por suerte no tuvo el desenlace que tuvo mi papá con esa caída. Pero bueno, se supone que si ya había habido un antecedente, más cuidado todavía tendrían que haber tenido con ese foso. Se podría haber evitado. Totalmente. Ahora, doctor, una pregunta. La gente de Tucumán, yo sé que fue cambiando fiscalías y demás, obviamente, interpreto yo como para estirar los plazos, ¿no? Digo, ellos, ¿qué responden ante esto? Bueno, Carlos, es muy buena tu pregunta, porque ¿qué responden? El pueblo tucumano sabe que a Sergio lo mataron. La justicia tucumana, obviamente no, porque bueno, hay obviamente, como dice Barbarita, un brazo político que impide que realmente se pueda avanzar sobre esto. Y lo digo porque no lo dice el doctor Diego Colombo, como abogado, como amigo de Sergio, como amigo de la familia. No, lo dice la propia justicia, porque el fiscal, el primero que actuó, que es el doctor Bonari, recogió toda la prueba y realmente recogió y probó que fue un homicidio. Entonces, cuando estuvimos con el fiscal nuevo ahora, el doctor Mariano Fernández, nos reunimos con él también y nos dijo que sí, que está probado el homicidio culposo. Entonces, evidentemente, no sé qué otra cosa hay para hacer. En su momento nosotros pensamos, digo nosotros, la familia de Sergio y yo, pensamos que evidentemente puede aplicarse el dolor eventual. El dolor eventual, para explicarlo comúnmente, es cuando se prevé algo que pueda ocurrir, en este caso la muerte, y no se hace nada para evitarlo. Entonces, esto está probado también, pero como era una pulseada que teníamos con el fiscal y esto demoraba la causa, Federico, Bárbara, Vicky, todos dijimos, vamos a dejar que quede como homicidio culposo y pase a juicio oral. Y ahí vamos a insistir sobre el homicidio simple. Ahora, esto evidentemente no avanza, Carlos, porque la justicia tucumana no nos permite avanzar. ¿Vos llegaste a hablar con los músicos que acompañaron a tu papá esa noche? Sí, sí, en todo momento. ¿Y qué te contaban? Nada, que en realidad en un momento dejaron de escuchar a papá, fue como una cosa de un segundo, en donde él camina por la tarima, da un paso más y el escenario terminaba. A la espalda, no, él iba retrocediendo. Sí, sí. Y nadie entendió qué era lo que había pasado, porque no... Yo muchas veces lo que dije es, creo que ningún artista se sube a un escenario teniendo que contar cuántos pasos da para cada lado, por eso el deber, la obligación de las personas que, tanto que contratan como cualquier teatro y todo, tienen que tener las cosas en condiciones como para que esto no pase. Las luces se sabe que de frente también encandilan. Y otra de las cosas que a nosotros nos dieron la pauta de que, bueno, de que claramente habían hecho las cosas mal, nosotros viajamos automáticamente a Tucumán en ese día que sucedió esto y mi hermano el otro día, el único día que cerraron el teatro cuando se hicieron las pericias, quiso entrar a ver en qué condiciones estaba el teatro, hasta para sacar fotos, porque era la única defensa, prueba que nosotros teníamos, a pesar de que toda la gente nos lo había dicho, y no le permitieron tampoco el ingreso familiar directo, ¿no? A su propio hijo. Entonces, ¿qué les dijeron? ¿Por qué no los dejaron ingresar? Porque no podía ingresar nadie. Dentro del nadie entrábamos nosotros también. Entonces... Todavía no es que había ocurrido un homicidio, un accidente. Hasta ahí estaba con vida, Sergio. Totalmente. Y aún así no los dejaron ingresar. No, conseguimos, por suerte, cámaras de un periodista, que a veces los periodistas tienen más acceso a cosas, que gentilmente nos mostró, y en las cámaras figura que tampoco estaban puestas las cintas que se ponen, que son de un color como fosforescente, como para ver dónde termina. Tampoco estaba puesto eso. O sea, en todo momento, y lo peor de todo es que se siguió trabajando durante muchos meses más. Así porque papá cayó el 11 de marzo y hasta, tengo entendido que hasta octubre o noviembre no cerraron tampoco el foso. Y el teatro siguió funcionando en la misma situación. O sea, haciendo presentaciones diario con la misma fosa descubierta en donde se murió una persona, ¿no?